Ahora mismo son cerca de las cinco y media de la mañana y como bien leíste en el título de este vídeo me cansé de Madrid. Hace exactamente un año hice este mismo viaje y me sentí como en casa. Así que prepárate que nos vamos a las Islas Canarias. Bueno, finalmente ya hemos llegado ya a Tenerife. Ahora justamente aquí en el aeropuerto lo que vamos a buscar es el coche que rentamos. Lo hicimos con esta agencia de acá que se llama Auto Racing y vamos a ver cuál nos dan. La verdad es que salió muy bien de precio y de todo eso lo voy a estar hablando a lo largo de todo el vídeo. Me encanta porque es llegar a la isla y es como sentir si todo el mundo fuese cubano y te empiezan a decir mi niño y te hablan muy bien con el flow. Siempre se siente muy bien. Al final con el tema del carro bien lo único que Alejandro tuvo como un problema porque no tenía como su licencia actualizada. O sea, sí la tenía actualizada pero no la tiene física. Solamente tenía el papel. Finalmente como que fueron con la web DSB, revisaron todo, nos dijeron que sí y listo. Ahora sí vamos a ir a buscar el coche ahora. Bueno, varias actualizaciones. Ya encontramos el coche ya. Este que se encuentra aquí detrás y el precio por los cuatro días que vamos a estar acá, que es viernes, sábado, domingo y lunes, es de exactamente 139 euros. Puede llegar a ser muy barato. La vez pasada que estuvimos acá en Tenerife fue un poquito más caro. Entonces por cuatro días siento que está muy bien. Nosotros nos vamos a estar quedando esta vez en una zona de la isla que se llama Los Gigantes. La vez pasada nos quedamos en una que se llama Las Tejitas. Llegamos esta vez al aeropuerto norte de la isla. Entonces vamos a empezar a recorrer por aquí un poquito y les iré mostrando. Bueno, ya estamos montado en el coche. Es un Ibiza, ¿no? Un cactus. Un cactus. Bueno, no tengo mucha idea de las cosas, pero bueno, la verdad que por tanto está muy bien. Estamos saliendo ahora mismo del aeropuerto de acá de Santa Cruz de Tenerife. Si les he sido sincero de la vez pasada que estuve en la isla hasta el día de hoy, las cosas que me puedo ir a retrañar ha sido la comida en todo este tiempo. O sea, yo hay veces que soñaba con la comida canaria. Estoy muy contento de regresar. Van a ser cuatro días, así que intentaremos aprovecharlo al máximo. Primera de todas las sorpresas que te vas a llevar cuando llegues a Canarias es el precio de la gasolina. Ahora teníamos que llenar el coche entero de gasolina y acá en una gasolinera el precio es muchísimo más barato. Y eso se debe a que las Canarias en sí tienen los impuestos muchísimo más bajos que el resto de la península. Por eso es que te vas a poder ahorrar algún dinerillo en muchísimas cosas. Funciona con la gasolina, pero también funciona con el tabaco. El tabaco en las Canarias es muchísimo más barato. Así que muchísimas personas que fuman vienen acá, lo compran y se ahorran un dinero. Mira, estamos sacando cuentas en lo que aquí llenamos el coche entero de gasolina por 54 euros. En la península, con los impuestos mucho más altos, hubieran sido 84 euros. Entonces estamos hablando de que nos ahorramos 30 euros. Se me hace una maravilla y si te pones a sacar cuenta en el viaje que vamos a hacer cuatro días que vas a tener que estar llenando el coche de gasolina para moverte por toda la isla, se te va dinero. Con respecto al hospedaje, nosotros buscamos una zona que se llama Los Gigantes. Esta de acá es el apartamento y voy a aprovechar para mostrárselos y para que vean cómo es. Esta de acá son las vistas que tenemos. Si se fijan, es como un condominio que al fondo tiene la piscina. Y si se fijan del lado de allá, se logra ver la isla de La Gomera, que está muy cerca. Todo esto de aquí es la terraza, es como un jardincito. Entrando por acá, tenemos lo que es el salón, aquí está el sofá, televisión, una mesa para trabajar y justo a fondo se encuentra la cocina. Ya del otro lado de acá se encuentra el cuarto. Acá tenemos las maletas, la cama y este también tiene salida hacia la terraza. Si se preguntan por el precio, este nos costó por cuatro días y tres noches, unos 250 euros entre dos personas. Yo lo veo bastante bien en comparación a cómo estaban los precios y lo encontramos a través de Booking. Bueno, te quiero comentar que hemos estacionado el coche y la primera de todas las paradas que vamos a hacer es un lugar que es conocido como el bosque de las hadas. La vez pasada cuando estuvimos acá en Tenerife no lo pudimos grabar porque se encontraba completamente cerrado ya que estaban grabando una película. Lo que es famoso en el lugar es que es como un muro muy largo que los árboles se ponen en medio. Técnicamente parece sacado de un cuento de hadas. Es lo que les quiero mostrar. Pero antes, comentarles que nos encontramos en el norte de la isla en una zona bastante alta. En esta zona acá incluso las nubes se encuentran a la misma altura. Entonces cuando vienes por la carretera puedes ver cómo van entrando las nubes en la calle. No sé si ustedes lo estén notando pero ahora mismo cada vez que suena el viento, la cámara no lo carta muy bien pero se logra ver cómo van entrando las nubes en la carretera. Miren, no sé si lo vieron ahí adelante cómo pasa. Y justamente lo que están viendo mis espaldas es la entrada a lo que se conoce como el bosque de las hadas. Antiguamente era una carretera. A día de hoy se encuentra completamente cortada. Quiero que entres junto conmigo porque el lugar es muy bonito. O sea, nada más entrar te da esa sensación como de, yo diría, como de camino de película. A lo mejor incluso hasta de terror con la niebla que hay ahora mismo. Bueno, que incluso son hasta las nubes. Pero vamos a adentrarnos un poquito para que vean. Miren, esta de aquí es la entrada y quiero que se fijen en los muros. Tal parece que estuviesen picados para poder hacer la carretera. Ya con el tiempo como que incluso hasta la misma gente ha ido como tallando diferentes cosas. Por ejemplo, acá se ve incluso una cruz en la entrada. Y creo que esto ya te da una sensación como un poco más terrorífica. Aunque muchos también han aprovechado para dejar su amor marcado aquí en los muros. A menos de un kilómetro de bosque de las hadas se vas a encontrar con este mirador que se llama mirador pico del inglés. Y prácticamente esta es la entrada. Desde aquí se tiene unas vistas increíbles. Pero cuando está nublado, cuando está así, realmente no se logra ver mucho. Es impresionante ver cómo te encuentras a la misma altura de las nubes. Y cómo pasan rachas de nube a cada rato por esta zona. Este de aquí sería el mirador oficial. Tienen que subir estas escaleras de acá. Caminan por todo esto. Quiero que vean las vistas que tienen. Aunque bueno, ahora mismo las nubes están ahí. Se logra ver parte de las montañas ahí debajo. Mira, ahora que nos vamos está llegando un camión con muchísimos turistas y se está llenando muchísimo más el lugar. Así que puede ser una buena recomendación venir lo más temprano posible. Quiero aprovechar para bajarme y mostrarte algo que me llama muchísimo la atención de acá de la zona. Y es que en cualquier lugar que vayas por la carretera te vas a encontrar muchísimos negocios. Por ejemplo, justo ahí detrás se encuentra un restaurante. Todos los coches estacionan acá. Quiero que vean las vistas que tienes desde aquí. Y es que mira, ahora mismo hay muchísimos ciclistas. Dejan sus bicicletas aquí. Están dando todo un recorrido por el lugar. Pero amigos, las vistas de aquí son impresionantes. Si se fijan al fondo se logra ver ya el mar. Y creo que esto nos puede poner un poco en perspectiva de qué tan alto estamos. Y ojo, esto no es lo más alto que podemos llegar a estar. Ya que cuando subamos a Teide van a entender lo que les estoy diciendo. Si están recorriendo lugares así y de pronto encuentran algún restaurante. Mi recomendación es que paren. A lo mejor te puedes tomar una cerveza, tomarte un refresco. Y disfrutar de las vistas porque es impresionante. Pero bueno, esto lo vamos a poder hacer en toda la isla. Así que nosotros continuamos para seguir conociendo. Te cuento que para comer hemos venido a un huachinche que se llama el rincón de Edu. Y creo que lo mejor es esto. Al final de cuentas es entre las mismas plataneras. Y un dato interesante es que acá en Canarias es muy popular que se siembre el plátano. Incluso si vas a algún supermercado en la península te pueden poner la banana normal y el plátano canario. Es súper interesante porque solamente se llama plátano a que es de Canarias. Y al otro se le llama banana. Se me hace súper interesante porque en Cuba también se le dice plátano. Pero bueno, creo que hay mucha similitud en ese sentido. Si se fijan tienen tomates aliñados, queso, croquetas, churros, carne, bistec, papa, bacalao, garbanzos. De todo. Y quiero que vean los precios. Está muy bien. Y quiero que vean cómo es el lugar. Te ponen como las mesitas. Aquí el piso es tal cual como estar en una finca. Y son las mismas plataneras las que hacen, o sea, de poner estos tordos me imagino por si llueve en algún momento. Siento que este lugar es lo más parecido que vas a poder encontrar a una finca en Cuba. Incluso en casa de mi abuela tenía un pequeño patio delante con muchísimas matas y se parece muchísimo. Y es que mira, este incluso de aquí es tu racismo de plátano que todavía está verde, no se ha madurado. Creo que esto es invención cultural a más no poder. El primer plato que vamos a probar es tomate con ventresca, ¿no? Estaba como alineado. Se ve buenísimo. No sé por qué, pero el sabor de la comida aquí es. Bueno, lo que quiero es que se acerquen para que vean el grosor del tomate. Mira, el próximo plato que viene acá es queso asado que trae diferentes tipos de mojos. Este viene con plátano, miel de pamba y nueces por encima. Esto acá es una de las cosas más típicas. Tiene los dos tipos de mojos. Vamos a cortar un pedazo de que tal. Ahí está el queso. Está muy bueno. Ha llegado el próximo plato y quiero que vean el tamaño de todo esto. Se llama carne a la fiesta y no es más que carne en salsa con papa. Nosotros creyendo en Cuba, que es un plato a lo mejor típico cubano, la carne en salsa con papa, pero no. Lo mejor de todo, antes de probarlo, es que este plato entero vale $7.50. Todo esto, $7.50. Porque estamos en Canarias, porque si no te diría que es Cuba. Madre mía, qué sabor. Está buenísimo. Vean cómo tiene toda la salita ahí con las papas. A mí se me hace muy cubano. Último plato, porque vamos a reventar, no podemos más. Aquí le llaman garbanzitas. Garbanzas. A garbanzas. Garbanzo frito con chorizo y con salsa. Y guapo, fuimos a lo mismo. Todo este plato acá tiene un precio de 6 euros y quiero que vean la cantidad. Vamos a probarlo. Qué bueno, está muy bueno. Quema mucho esto, pero... Es diferente. Mmm. Me recuerda los garbanzos fritos que hacía mi mamá en Cuba. Otra cosa interesante acá en Canarias que me llama muchísimo la atención, que a diferencia de la península, no le dicen comer, le dicen almorzar. Tal cual se dice en Cuba. Además de que Huachinche, donde estamos en el día de hoy, realmente es la casa de una persona. Entonces, el término Huachinche sería exactamente la similitud de paladar. Es decir, una persona que te abre su casa para que comas dentro. Y es el mismo concepto, exactamente igual. Pero bueno, ya saben, si quieren visitar un buen Huachinche, les recomiendo. Se llama El Rincón de Edu. Y en la descripción de este video, les voy a dejar toda la información con toda la dirección. Para continuar con esta aventura, vamos camino al Teide. Yo creo que si hablamos de Tenerife, es símbolo de la isla. Y además de eso, uno de los atractivos más grandes. El Teide es el punto más alto de toda España. Su altura es de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y ocupa la posición número 3, el volcán más alto del mundo. Si se tiene en cuenta, el suelo marino. Lo interesante de la isla, y yo creo que subir a Teide, es todo el recorrido que vamos a ir dando. Más que nada porque empiezas a evidenciar cambios, tanto de clima, como de temperatura, como incluso hasta de vegetación, para poder llegar a la cima. Mira, quiero que vean que ahora mismo, si se fijan en la pantalla, hace 20 grados. Y ya se logra ver cómo estamos subiendo por encima de las nubes. Quiero que se queden con esta imagen de aquí, de la carretera muy bonita y todos los árboles verdes alrededor. Porque en muy pocos minutos, te vas a empezar a dar cuenta cómo cambia absolutamente todo. Justo antes de subir, a línea de la playa, por decirlo así, a nivel del mar, estamos a 28 grados. Incluso se estaban bañando las personas en la playa. Ahora, la temperatura va por 17 grados. Ahorita les mostré que estábamos a 20, y así va a seguir bajando a medida que sigamos subiendo. Antes de llegar a la cima, yo creo que lo mejor de todo es ir parando por la carretera. El lugar que vamos a visitar ahora, antes de llegar a Bocán, son los restos de la última erupción que hubo. Lo aún más interesante es que se dice que lo normal es que Teide entre en erupción cada 100 años. Muchas personas tienen como un poco de miedo de que pueda pasar, ya que recientemente, en una de las Islas Hermanas, que fue La Pama, si estuvieron al tanto de las noticias, fue un caos. Empezó a erosionar un volcán, se perdieron muchísimas viviendas, y ha sido muy triste, la verdad. Y es que solo tienes que caminar por la carretera para darte cuenta de cómo se ve la piedra. Si se fijan, no es la piedra normal. Está muy porosa, tiene como que muchísimos huecos. Normalmente eso pasa cuando entra en contacto como con el aire, y quiero que vean los restos iguales de piedra en el suelo. Ven, si se fijan, no es una piedra normal. Incluso esta de acá, no pesa absolutamente nada. Mira, está súper interesante porque encontramos esta piedra aquí. Esto tiene pinta de ser como las catas que hacen los geólogos, que extraen un cachito de la piedra para examinarla en profundidad, y está como toda esta parte de aquí está llena de esos agujeritos para sacar las propiedades y cómo es la composición. Lastimosamente, la cámara no tiene tanto zoom, pero creo que se logra ver muy bien. Gracias a que esta zona, gracias a que la zona no está tan nublada, se tiene visibilidad con completa detalle. Si se fijan, se encuentra justo al fondo donde está esa nubecita como mucho más clara y el pico mucho más arriba. O sea, se logra ver muy bien. En esta zona de aquí se logra ver a la perfección los restos de la última erupción que tuvo el volcán. Aunque está entre pinos, quiero que vean delante de mí cómo se empieza a ver absolutamente todo. Se va hasta en el suelo y quiero que vean cómo se va creando todo el recorrido. Incluso toda esa montaña negra que va hacia el volcán. No vamos a seguir avanzando porque queremos aprovechar el tiempo para subir. Creo que desde aquí se logra ver a la perfección. Ahí se ve toda la montaña que en algún momento fue la erupción que fue bajando. Y, ¿sabes? Me pongo a pensar cuando estuve viendo lo que estuvo pasando en La Pama en tiempo real que veías cómo ese lado iba arrasando con absolutamente todo. No me lo quiero imaginar. Y más, viviendo aquí, teniendo la sensación y que se espera que pueda volver a entrar en erupción. De igual manera, si me estás viendo y eres de las Islas Canarias o eres de acá de Tenerife y crees que a lo mejor es un mito que voy a evolucionar o crees que sí va a volver a pasar, coméntamelo ahí debajo. Para los que estén interesados se puede subir a punto más alto de lo que es el TIDENC. Para esto se tiene que utilizar un teleférico que es lo que te conecta directamente con la cima y mi recomendación es que saques las entradas desde muchísimo antes. Casi siempre está muy lleno y llegar y comprar la entrada para el mismo día no lo veo tan factible. Además de que tampoco te recomiendo llegar tarde una vez que ya tengas la entrada. Pero bueno, decidí anunciarle que todas las personas que están aquí incluso si ven la fila detrás están haciendo fila para poder subir. Ahí está el próximo grupo que está esperando a que llegue el Profitismo Teleférico. Mira, justamente aquí te dicen los precios. Estamos hablando de los tickets normales de subida y bajada del teleférico como ven acá. Este para los productos vale 38 euros y si eres un niño 19. Lo interesante también de esta zona de Teide y de las Canarias en general ha sido spot para muchísimas películas de Hollywood. Por ejemplo, muchas películas incluso hasta de Rápido y Furioso han grabado acá en Tenerife y en las Canarias e incluso también hasta películas de Ciencia Ficción donde necesitan recrear otro planeta también se utiliza este tipo de locaciones. de la Ciencia Ficción de la Ciencia Ficción